Hoy, en No Culpes a la Noche, recibimos a los ganadores de la primera final de Bailarines de Rojo, Hernán Arcil, Geraldine Muñoz y Matías Falcón. Y también nos acompaña Hicha, la coach, y Catherine Saloni, ¡todo justo! ¡Para varias! Señoras y señores... Nunca habíamos tenido tanta gente. ¿Ah? Nunca habíamos tenido tanta gente. Nunca habíamos tenido tanta gente. Oh, tuve que leer muchos nombres. Es impactante. Oye, ayer fue la emocionante gala final del Rojo, El Color del Talento, categoría Bailarines. Y hoy nos acompaña el primer y segundo y tercer lugar. Pido un fuerte aplauso para Hernán Arcil, Geraldine Muñoz, Matías Falcón y la coach, que llevó a dos de sus pupilos a lo más alto de la competencia, María Isabel Soarzo, ¡la Hicha! ¡La Hicha! Gracias, felicitaciones. Te voy a decir que podríamos decir que es una de nuestras coach. ¡Salud! 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 Esta final... A los ojos, porque si no son siete años de mal sexo... ¡No, qué terrible, qué terrible! ¡Salud! Eso, a los ojitos, a los ojitos. ¿Cuántos años de mal sexo son? Son siete. Son siete años de mal sexo. ¡Ah, ya! ¡Qué miedo! Yo estuve como cuatro. ¡Ah! ¡No! Oye, ¿cómo estuvieron el día de ayer previo a esta gran final? ¡Qué nervio! ¿Cómo te sentiste, Fernando? Ay, yo la verdad fue una... Todo el día. Yo me acuerdo que ayer lo único que hacía era ensayar y repasar la coreo y estar con esa sensación de que... La primera sensación que teníamos todos era, ok, vamos a presentarnos. Y la segunda era la sensación de que ya es tu último baile. Es la última vez que nos presentamos. Entonces, sí, era una sensación súper extraña y a la vez súper enriquecedora. Saber que llegamos los cuatro a la final fue un momento muy lindo. ¿Te esperabas salir primero? La verdad, no me hice ninguna expectativa. Solamente intenté disfrutar y todo. Pero ya a medida que iban diciendo las notas y empezó como... Me acuerdo que lo único que sentía era una sensación de dolor en el estómago, así, pero que, no sé, nos agarrábamos la manito con la yeral y estábamos así, agarrados como pololis, decíamos, agarrámonos como pololis. Y estábamos así, sudábamos y... ¿Y cómo no te deshidrataste con tanto llanto y sudor? Tenía los labios blancos y estaba pálido. Estaba en un momento así, no lo podía creer. ¡Qué maravilla! Sí, estoy tan agradecido. ¿Y ustedes cómo lo vivieron? Fue una noche... Hola. Fue una noche intensa, fue una noche llena de alegría, de emociones muy fuertes. No solamente porque definíamos el final de un proceso muy lindo. De un proceso largo. De un proceso muy lindo. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. Cuatro meses. Pero partimos con una... Partió la noche con una sensación amarga porque no se presentaba uno de nuestros compañeros. Exacto, sí, eso es complejo. Pero lo vamos a hablar en un ratito más. Sí, pero ¿saben qué? Vamos a ir inmediatamente, ya me van a seguir contando la experiencia, la itcha también que ganó, alguna vez rojo también. ¡Felicidades! Vamos a ir con ese momento, ¿les parece? Lo revisamos ahora, yo sé que están carreteados, están rajas y todo. Relájense y disfruten ahora ese momento, mira. La ruta del público, un 5-6 para Hernán Arcil, y un 5-5 para Geraldine Muñoz. Muy bien, y hemos dicho antes de la pausa que Neylas Katinas, a Hernán Arcil le puso un 6-5. 6-5. A Geraldine Muñoz, un 6-3. 6-3. También hemos dicho que Consuelo Schuster, a Hernán Arcil, lo calificó con un 6-7. 6-7. Consuelo Schuster, a Geraldine Muñoz le puso un 6-5. 6-5. La presidenta del jurado ha calificado con nota 6-6 a Hernán Arcil, y con un 6-3 a Geraldine Muñoz. Y para cerrar, y es ganador de la primera temporada de Rojo, el color del talento. Cosco Mulián, un 6-8 a Hernán Arcil y Geraldine Muñoz con un 6-0. El ganador de Rojo, el color del talento, Jaime, dígalo con fuerza. Hernán Arcil, Hernán Arcil, ganador de la gala final de Rojo, categoría Bailarines 2018. El ganador tiene un nombre. ¿Cómo te sentiste? Me duele la guatita, como que me acuerdo que sentía escalofrío. Era como, no sé, quería como agradecer, abrazar. Justo el mati llegó, agarró de uno, no me di cuenta. Qué heavy. Y nunca me había pasado, yo nunca había competido en otra cosa. Nunca, yo solo había estado siempre tomando clases y nunca había experimentado una sensación así como esta. Era como euforia, felicidad, amor, estaban todos mis compañeros. Qué bonito, qué bonito. No puedo creerlo. Ahora, Geraldine, yo me imagino que este es como la final de la mi universo, ¿sí o no? Sí. Cuando está nadie ahí, segundo, tercero. First, run it up. ¡Venga! ¿Cómo te sentiste ahí? Y ese momento igual, heavy como el segundo, ¿no? Lo que pasa es que igual uno como, al menos yo, yo lo tenía muy claro. La verdad era un seco, un bailarín profesional sequísimo. Entonces, yo ya llegar a esa instancia de competir con un gran bailarín, yo ya estaba más que pagar. Porque yo, la verdad, yo cuando entré al periódico me dije, por favor, que no me echan en la primera semana. Y de ya pensar que está, llegué a la final. Qué sueño, ¿ah? Qué sueño. Y yo me imagino para ti, Itcha, revivir eso. Alguna vez tú, claro, estuviste en rojo. ¿Cómo te sentiste? Uy, estaba... Y ganadora. Buenas noches, primero. De verdad, para mí fue tan fuerte porque estaba tan nerviosa. Primero bailé con el Matías en su presentación de anoche. Estaba tan nerviosa. Nerviosa por él, nerviosa por todo. Nerviosa porque Hernán también participaba, tenía unos montajes tan bellos también. Que tú eres la coach de ambos, ¿no? La coach de los dos. La verdad es que cualquiera de los dos que ganara yo iba a estar feliz. Sí, pero era todo tan incierto, en verdad. A todos les había ido muy bien en la semana con las notas. El público había evaluado también muy bien. Entonces era... Podía pasar cualquier cosa. Pero, Itcha, para ti, que cuando ganaste rojo, ¿qué año habrá sido eso? 2003. 2003. ¿Cómo estabas en ese momento? Estaba... No sé, estaba en shock. Estaba igual que Hernán, muy nerviosa. Estaba... Me recuerdo de la final con Claudio Puebla. Y en ese tiempo no decían las notas, sino que solamente decían el nombre. Entonces uno, como que no anticipaba, ay, él lleva mejor notas que yo, o yo mejor que él. Entonces no pasó eso, sino que solamente dijeron el nombre. Pero es un nervio distinto. Eso es más emocionante. Siento que eso, en frente a la gala de competencia de ayer, quitó un poco de la ilusión de saber quién era el ganador. Claro. Como la emoción. Como que cuando nombró el ganador antes, así como el nombre. Pero los chiles no son tan malos para la matemática que nada, estaba... ¡Es verdad! Y es toda la razón. De hecho, tú sabes, Helmut, que yo le tengo fobia a los números. Entonces no podía sacar la cuenta ahí. Hasta que no dijeron el ganador, yo no... Dije, ¿quién? ¿Quién? No, yo era con tutú. Es que fui a vestuario y dije, oye, hoy día vienen puras bailarines. Perdón, muéstrame a Helmut. ¡No! ¡No puede ser! ¿Pero cómo? Fui a vestuario, me quedé a disfrazar de bailarines y me pasaron esto. Ay, con tutú. Con tutú, con cualquier cosa se delima. ¿Y tus zapatillas de bailar? ¿Y las puntas? Están abajo. Estoy de parado de punta ahora. ¿Qué parado? ¡Ah, te parado de punta, no se nota! ¡Qué ridículo! Pero tiene que traer en la cabeza. Adorablemente ridículo. ¿Una corona? Una tiara. ¿Una tiara? ¡Claro! 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 Oye, pero está también, claro, lo mencionaban ustedes en el momento de Nicole. Lo que pasó con Nicole. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, la verdad, ninguno de los cuatro sabíamos la información que no habían entregado a Sanos. Que era la cuarta participante y que se le anuncia. Ahí, ella estaba lista. Con su coreografía y todo. Yo puedo decir una cosa. Sí, diga. Yo me informé igual con videos de la primera generación de Rojo, donde a la final se llegaba y sabía que alguien no bailaba. Pero yo no sabía si es que se iba a repetir lo mismo en la competencia de bailarines categoría 2018. Sí. Pero en algún momento, Álvaro también le da el espacio a ella y finalmente no, no aparece más. Yo quizás puedo entenderla. Nicole es mi amiga. Hace muchos años, toda mi infancia la conozco. Ella tiene una personalidad, ella es súper emocional. Es muy artista por sus cosas. Entonces, yo creo que me pongo en su lugar. Y como todos nosotros hicimos intentar tener un show, trabajamos tan duro todos por lo mismo. Yo creo que cualquiera de los cuatro que no se hubiese presentado un show muy doloroso. Muy frustrante quizás. Y yo la puedo comprender en el hecho que después de que le dijeron no vas a bailar y luego que te inviten a bailar después de que ya te dijeron que no, quizás yo creo que la energía... Es distinta. Es distinta. Quizás no va a ser la misma entrega. Quizás por ella dijo no tengo problema en volver a hacerlo algún día, pero ahora quizás en estas instancias no. Bueno, si ustedes se lo perdieron en su casa, este fue el momento, yo diría, más dramático de la noche. Ahí está. Sí, sí. Lo siento muchísimo. Yo también lo siento mucho. Algún día. Algún día mi esfuerzo va a tener la pena. Lo juro, lo juro. En este escenario, algún día me van a invitar. A mí no me importa el lugar. Lo único que quería era mostrar mi trabajo. Y eso a mí me frustra mucho. ¿Va te sería tan amable de mostrarnos esta noche el número que tenía preparado esta noche? ¿Puedo ser Nico? Nico, por favor. Vamos, vamos. En estos minutos entonces vamos a ver la presentación estelar, claro, fuera de competencia de Nicole Hernández. Nicole Hernández. Gracias por la oportunidad de disfrutar de su talento siempre. Gracias por todo, ¿sí? Te quiero mucho. ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Yo creo que en ese momento Álvaro trató de retenerla y tratar de que así pudiera competir, o sea, pudiera bailar y mostrar su show porque Nicole igual tenía dos montajes muy hermosos. Qué dramático. Yo creo que lo más triste para ella que en ese momento sintió más de no avanzar lo que se ya de la competencia es que había tanto, tanto trabajo detrás, tanta gente que colaboró con ella y que no se pudo mostrar. Entonces yo siento que ella igual se sentía mal por eso. Sí, y aparte estuvo con amigos que son del valete en el cual ella trabaja, con los que comparte, compañeros de la compañía donde ella trabaja. Entonces había como igual ese sentimiento emocional de que están todos mis amigos en el escenario, todo haciéndolo por amor a la Nico, entonces... Bueno, estaba todo el mundo ahí emocionado, la Consuelo Chuster también que lloró, Maite ni siquiera se paró del asiento, conversaron con ella, ¿cómo está ella? Mira, no hemos tenido... ¿Tú que eres tan amigo de ella? Yo mandé mensaje, he intentado hablar con ella, está más tranquila, ella está súper bien solamente, yo sé que está un poco enferma, no he podido hablar más allá al respecto, yo sé que está quizá un poco afectada, no podría darte como una respuesta concreta, pero conociéndola, sé que está tranquila, yo creo que se está tomando su espacio, creo que está como... La Nicole es súper profesional. Tiene que hacer un duelo. Claro, la Nicole igual es súper profesional para sus cosas, entonces yo creo que ella está bajando como de esto para poder quizá afrontarlo de la mejor manera y conversar. Es una gran persona. Ahora, Isha, estas cosas también pasan en este tipo de competencias y uno nunca sabe lo que puede suceder después, porque se viene la nueva generación a partir del próximo... No, del 24, se viene la nueva generación, entonces uno nunca sabe quién se va a repetir el plato, tal vez Nicole tenga la posibilidad de hacer su actuación. Sí, sería muy lindo que la invitaran después en el programa para que puedan mostrar el trabajo, todo lo que se había preparado no sea en vano, porque aparte, como dicen los chicos, tenía un elenco, atrás unos compañeros que la habían apañado todo. Apañado todo. Entonces, yo creo que como dicen los chicos, eso es lo que a ella más le dolía, no presentarse porque tuvo mucha gente que estuvo ensayando con ella días, horas, entonces mostrarlo quizá era... Con eso hubiese estado todo apagado, pero ojalá que la inviten sería una linda instancia. Bueno, sí, ha sido un proceso duro, largo, de mucho esfuerzo, de harto trabajo y mucho esfuerzo también en la vida. Cada uno tiene su historia de atrás. Ayer hablábamos con los finalistas también del canto y cada cual tiene su historia. Hay sueños, hay anhelos. Y esto parte de la siguiente manera, porque tenemos sus primeras presentaciones. ¡Oh! Hoy día estamos para festejar, para que se relajen, para que lo pasen bien. Ya pasó la competencia. Sí, así que vamos a ir con la primera presentación. me dicen de... ¡Ah, el casting! ¡No, el casting es maravilloso! ¿No han visto el casting? ¡No! ¡Lo vamos a ver ahora! Y tenemos el primer casting de... Con atención. ¿Quién es el primer? ¡Hernán! ¡Hernán Arcil! ¡Vámonos! Mi nombre es Hernán Arcil, tengo 25 años. Soy de Temuco, pero llevo 10 años viviendo en Santiago y soy bailarín profesional. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahí está tu paso! ¡Ahí está tu paso! ¡Seco! ¡Muy bueno! ¡Pero tú sientes que hay una evolución desde ese... ¡Bravo! ¡Gracias! Desde ese casting a lo que lograste finalmente anoche cuando ganaste. Sí, yo siento que hay una evolución. Yo creo que todos hemos logrado un avance notorio energéticamente. Yo creo que igual de presencia escénica. Esa como sensación de... Yo creo que personalmente crecí mucho en el sentido como a no tener miedos. A desafiarme a mí mismo. A jugar con estilos que nunca había jugado y sin querer dentro de esta investigación en el arte del espacio que ha dado rojo. Ha sido maravilloso saber que el lenguaje corporal y el color de cada uno de nosotros es totalmente diferente y lo podéis convertir en un gran show. Es fantástico. Yo creo que acá hay que tener trabajo y ganas nomás. Oye, pero uno de verdad al ver el casting como que uno se queda pegada contigo, de verdad. Icha, ¿qué viste tú en Hernán? ¿Qué viste también con Matías? ¿Que los elegiste como para ser su coach? No, la verdad es que a Hernán lo conocí hace mucho tiempo y habíamos trabajado junto en el festival de viña, en eventos y cosas así, la verdad. Entonces, sabía que era muy talentoso. Y Matías, bueno, la había visto en los castings, estuvimos siempre preparándonos por los castings y después ya como en unos ensayos que aparecí ahí mirando y se dio la oportunidad y dije ya. Tatiana primero era la chiquitita, dije yo, talentosísima. Camila era una chica dulce, increíble. Y después dije, dos varones, tiene que ser Hernán, obvio. Y Matías, dije yo, se puede sorprender. Dije, tiene, tiene pasta. Y nos quedamos con Matías. Buenísimo. Y ahora vamos a hacer NTN Tuca Penane Nu. ¡Geraldine! ¡Geraldine Muñoz! Hola, soy Geraldine Muñoz. Tengo 20 años, vivo en la comuna de La Granja. ¿Y qué más? Sí, ¿a qué te dedico? Y soy bailarina. Calienteaste en la nevera. En la cima sin escalera. La sensación de la favela. Salió a romper fronteras. Las mujeres como yo tienen cintitas. Desde lejos siguen comunicando. Siempre está cuando la está limitando. Ay, chica, que yo soy tu hija. Representa tu bolera. Tu música de nueva era. Dime amplia y donde sea. Machuca que estás que te queman. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estas tiritas van pegadas una por una. Una por una. De hecho, me dijeron que ni siquiera durmió terminando el traje. No, al final no. Porque ella trabaja con esos trajes bajo presión. Ella le carga hacer como trajes de muy antes porque no le gusta cómo le sale. Entonces, cuando empiezo a trabajar así. Y tu mamá es fan número uno tuyo, obvio. Mi amita, sí. ¿Cómo estaba? Ay, yo veo a mis papás y los vi con una emoción. Mi hermana chica igual que mi hermana. Ella es como cero emociones. Ella siempre está así, como muy callada. Pero ayer la vi llorar, lloraba y lloraba. Y el Hernán me vio que yo estaba así, pero no podía más. Ellos estaban, yo sentía que ellos estaban muy orgullosos. Ellos de verdad me dan tanta alegría. Es importante el apoyo familiar, la contención familiar en un proceso tan duro como este. Cien por ciento. Cien por ciento. Yo creo que en estos procesos. Pasas por diferentes situaciones en el programa que es como, por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo o cualquier cosa, tú vas a tu trabajo. Terminas tu pega, te vas a la casa. Te puedes olvidar del problema y volver. Y claro, tienes a tu familia en la casa. Pero, por ejemplo, habemos varios que no tenemos a la familia acá. Vivimos solos. O otros que estamos todo el día ensayando y nos vemos todo el día. Que el enlazo como afectivo que hay en el grupo igual... Se arma la familia en el grupo. Es una familia completa. Nos vemos todo el día. Los cinco días de la semana. Todo el día. Todo el día. Entonces igual es como que a veces ni siquiera nos saludamos cuando llegamos. Porque era como en el colegio. Pero es raro. Es raro porque hoy día conversábamos temprano y cuando nos juntamos de nuevo y dijimos que raro va a ser ahora no volvernos a ver para tomar un ensayo. Sí. O estar bajo esa presión. Que en verdad decimos, le damos un descanso porque terminó una etapa. Pero no quiero que termine esa etapa. Bueno, de hecho Hernán, tú decías recién cuando estábamos viendo... Que hoy día te levantaste así como, tengo que ir a ensayar. Sí. ¿Qué te pasó? Me levanté y fue como, mamá tenemos que ir a mentira, tenemos que hacer las cosas. Y de repente fue como mi mamá me dice, Hernán. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y yo me desperté así como, sin sueños, sin nada. Y fue como una sensación súper extraña. Como decir, a ver, espérame. Vengo de ayer que la adrenalina estaba al 200%. Y hoy día llegar a levantarse y fue como... Se acabó. Que pena igual. Igual dan ganas como de volver a ensayo. Yo quiero puro bailar. Yo también. Es muy extraño. Es muy extraño. Porque levantarse y decir, uy, ¿qué voy a pensar para la otra semana? Ya no tengo nada que pensar. Exacto. ¿Qué hacer? ¿Qué crear? No tengo nada. Hacer un curso de manejo para el auto que te ganaste. Ya no puedo preguntar de eso. Pero ahora... Aparte es difícil que los cantantes puedan practicar y cantar en la ducha. Pero si ellos hacen eso en la ducha, se sacan la cresta. ¡Oh! Qué gracia. Qué gracia. Qué gracia. Qué gracia. Pueden ensayar en todos lados, manejando, en la ducha. Gracias, Patagual. Oye, Matías, a ti te da plancha verte, yo sé. No, vamos con todo. Tú dijiste... ¿Por qué? Puedo decir una cosa. Sí. Tengo que admitir mucho que Rojo me enseñó a entender mucho mi cuerpo y a conocer mi cuerpo. Qué fantástico. Yo creo que doy las gracias porque fue lo que más crecí y aprendí. Yo quiero entrar a Rojo para entender mi cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! Ya, vamos a ver... Vamos a ver el casting. A través del movimiento. El casting de Matías. Ahí está. Hola, buenas. Mi nombre es Matías Alejandro Falcón Anacona. Tengo 25 años. Me dedico al baile. Y... Soy de la ciudad de Arica. Qué lata carreteras con ellos. Uno queda totalmente humillado. Sí, completamente. Completamente, Helmut. Sí, porque ustedes cuando van a bailar, ponte tú. No, queda la embarrada. Yo creo que he compartido con Hernán. Hemos carreteado juntos y se forma una redondela donde lo damos todos. Y la gente así como... Empiezan a tirar plata. Como acalentando nuestro... ¿Cómo se manejan con el tema de la fama? ¿Hacen eventos y ese tipo de cosas ahora o no? Eh... Yo creo que ahora. Ahora se siente. Ahora se siente. Porque estamos preocupados muy de la competencia. En verdad estábamos enfrascados en competir y que nos fuera bien. Sí. Que más que hacer eventos y desgastarnos para los eventos. Sino que estábamos más preocupados en que nuestro cuerpo rindiera a las competencias. Sí. Sacrificamos mucho, muchas cosas para poder estar 100% en la competencia. Yo estaba ahí como... Yo me imagino, Icha, para ti volver a revivir, ¿no? Porque uno como que se va revisitando el pasado. Sí. ¿Cómo fue cuando termina esto lo que decía Hernán? Levantarte y ya no hay más. Es súper fuerte, pero a diferencia de los chicos porque no sabemos qué va a pasar con este nuevo rojo más adelante. Yo puedo comentar lo que me pasó a mí en ese tiempo. Terminó la segunda temporada, la cual yo fui ganadora. Comenzó la tercera temporada, donde entre comillas descansé porque yo acompañaba en este caso a los chicos nuevos. Yo pasé a ser como del... iba a ser del staff de bailarines, del clan, pero acompañaba mucho a los chicos que estaban participando también. Era una de las que más bailaba. Y después partió el gran rojo y después el símbolo rojo y empezamos a competir, competir, competir. Competimos como seis veces y no parábamos más. Entonces, en verdad, hubo una competencia tras otra. Entonces, hasta que fue el gran rojo y entonces yo no sé, los chicos dicen, pucha, termina esta etapa, pero ustedes en verdad no saben qué viene más adelante porque quizás a la producción se les puede ocurrir que en esta segunda temporada quizás a mitad dicen, van a competir ustedes por otra cosa. No lo sabemos, en verdad, puede ser todo muy... es muy incierto. Yo acepto. ¿Cuáles son los sueños de ustedes? Yo acepto. Porque, claro, ¿qué puede pasar más adelante? No sé, tenemos una Mon Laferte, tenemos la misma Aicha, a la María José Quintanilla, el Leandro Martínez, todos tuvieron un escenario potente después de que esto se acabó. Hicieron sus carreras. ¿Ustedes qué esperan, ya que son los ganadores? En mi caso, yo... Ser Dr. Cini. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca! Tengo días buenos, tengo días malos. Sí, pues está bien. Perfecto. En mi caso, yo creo que seguir aprendiendo y nutriéndome más de la danza, si se me da la oportunidad quizás de seguir en este programa de Rojo, acompañando a futuras generaciones sería lo mejor, porque cada día me llenaría más de ese escenario que me entrega alegría y me ha entregado mucha sabiduría. ¿Y para ti, Geraldine? Pucha, a mí me encantaría vivir de esto. Sueño, 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 sí. ¿Cuál sería? Viajar, viajar bailando. Eso, eso quiero. Es mi sueño. Siempre lo he dicho, cada vez que me lo preguntan, recorrer el mundo bailando. ¡Qué lindo! Sí. Y tú, Matías, fuiste eliminado, digo, al principio del programa. Segunda semana. Al principio. Sí. Y después en el repechaje volviste. ¿Te lo esperabas? En verdad no me esperaba. O sea, creo que estábamos todos en la... Cuando entramos estábamos todos, por favor, no irnos las primeras semanas. Sí. Porque era un proceso que nadie conocía, nadie sabía lo que iba a pasar, cómo se iba a trabajar con cada uno, cuáles iban a ser los montajes. Y uno lo único que quería cuando llegamos era bailar. Y frente en el camino los chicos se descubrieron antes. Claro. Las interpretaciones, cómo hacer sus montajes. Yo igual estuve viendo desde afuera una vez que fui eliminado. Sí, fue. Tomando clases. Y cambié mi switch. Cambié la forma de pensar, dije... Llegaste con todo. Pero eso causa un nivel de conflicto que llegues y finalmente quedaste en la final. Pero yo siento... ¿Qué tipo de conflicto? Yo creo, Katy, que en verdad Matías estuvo tan poquitito y era tan querido también por los chiquillos. Tenía una muy linda relación con los demás competidores. Entonces, cuando hubo este repechaje, que a pesar de que pasó el tiempo, los chiquillos estuvieron compitiendo, compitiendo y quizás él descansando entre comillas, porque igual se estuvo preparando. Yo siento que igual los chiquillos le dieron como una oportunidad y como que apoyaron súper bien al Matías. Pero igual Matías dice cuando le pregunté que sí hubo algún grado de conflicto. Grado de conflicto. Yo creo que los grados de conflicto se dieron más que nada por la tensión y el estrés que llevaba la competencia. Sí. Que hace que cuando las personas no conversan se produzcan estos malentendidos. Que no se digan de frente. No, no es que no se digan de frente. A veces el no conversar las cosas puede hacer que uno piense una cosa, que otro piense otra cosa. Pero al final las cosas entre nosotros se han arreglado súper bien conversando. Cosa que pasó al final, el día de la competencia final. Estábamos todos tan preocupados de cada uno de sus shows que también cada uno le daba ánimo a la competencia del compañero. En mi caso yo siempre durante la competencia estoy animando tanto a Hernán, a Daniela, a Díaz. Sí, es verdad. Y golpeaba de repente como que uno podría estar muy bien y de repente era como ¡pah! ¿Quiénes eran los más confrontacionales? Yo en un momento tuve un conflicto. Más sensible. Yo en un momento casi ya al final del programa tuvimos un conflicto con Hernán, pero fue un conflicto que en verdad... Fue más que nada Setergiversó. Setergiversó, exactamente. ¿Qué pasó? Nosotros somos muy amigos, nos conocemos de antes y... Y nada, yo creo que por cosas que no se entendían. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue más que nada mal lo entendí. Setergiversó una conversación que nosotros teníamos y me invitaron a un... Me incluyeron en una conversación incluso, que no tenía nada que ver yo. Y luego yo di mi punto de vista con respecto a una opinión, que yo igual lo hablé con Matías, que quizá yo la tomé desde otro punto de vista porque sí pasó una conversación entre nosotros, que yo lo entendí de otra forma y el Matías también me dijo que él se explicó de una forma que quizá no fuera correcta. Ah, quedó clarito. Bueno, podríamos decir en palabras más cortas que ambos dos entendimos de diferente manera la conversación. Entendieron más y lo explicaron. Lo entendieron más y lo explicaron. Yo creo que lo entendimos más y no lo explicamos de la forma en que lo entendimos. Ese igual nos trajo problemas en la televisión. Sí. Bueno, porque ahí estaban las redes sociales que igual nos castigó. Exacto. Sí, a los dos nos bajó el promedio, pero de... Sí, nota. Estoy muy libre de irnos. Los dos tuvimos 4'8", 4'9", 4'7". Yo estuve como dos semanas en capilla. Vienes de eliminación. Sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tus mismas notas tenías tú en el colegio, no? No, yo salí con promedio 5'6", no es tan malo. No. Ok. ¿Pésimo? 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 No, ya. No, pensé que yo no postulé la P. Yo di la PAA, ok. Ah, igual. Sí, tú también. ¿La PAA? No, no fue el bachillerato. No, no fue el bachillerato. Ya. Oye... Ah, y el tema de las notas, porque las... Sí. O sea, de pronto empezaron a bajar los promedios. Sí. Y eso tiene que ver con la nota que va poniendo el público, que los castiga por alguna situación. ¿Cómo lo viviste tú, Geralde? La verdad, yo nunca tuve problemas con lo de la nota del público. La gente... Muy amorosa conmigo, de verdad. Que tú eres como más violita. Exacto. Sí. Sí, soy más... ¿No lo sé explicar? Adentro. Sí, más... Menos conflictiva. Eso. Piola. Piola. Sí. Una mujer piola. Yo quiero preguntar, ¿hay machismo también en las redes? ¿Son más jodidos con las mujeres que con los hombres o no? Sí. Yo considero... Yo soy súper sincero con respecto al tema. Con mi tema de ser gay y toda esta onda como del tema que... Y tu relación que se hizo pública. De relación que se hizo pública. Que cómo los hombres se dan un beso y millones de cosas. Que obviamente... Yo creo que tomar... Yo creo que eso fue otra cosa que aprendimos mucho del programa. Yo rescatando esta misma idea con el tema de las redes sociales, El tema de... De aprender... Sobrellevar este tipo de situaciones. Porque hay mucha gente que te tira a ti. Te dice cosas detrás de un teléfono. Y obviamente se siente con el poder de poder criticarte sin conocerte. Pero estás bien. Porque uno dice... Claro, estamos en un programa donde estamos expuestos. Pero... Llega a un nivel donde ya llegan a inventar cosas. Y a hablar tan mal de nosotros. Que es violento. Que es violento. Más que nada es como... Pasan el límite de... O sea, de opinión. Ya empieza un poco más a la agresión. Y hay cosas súper fuertes. Pero aprendimos tanto con el programa. Oye, pero ustedes creen que yo no... No guardo algunas polémicas. ¿Sí? Música de tensión. Chau, chau, chau. Llegó el momento. Pero eso lo vamos a conocer. ¿Saben cuándo? ¿Cómo voy a decir? Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Saben cuándo lo vamos a conocer? ¿Cuándo? Después de esta pausa comercial. ¡De nuevo! No más pausa. No más pausa. No más pausa. Por favor. Nos está yendo bien. Eso. Estamos celebrando. Estamos celebrando que estamos con los ganadores de la gala del baile de rojo. El color del talento. Eso. Me encanta. Oye, tengo una pregunta que es la pregunta de la bendita honestidad. Hashtag bendita honestidad. La pregunta bendita honestidad. Hashtag bendita honestidad. ¿Y para quién va esa pregunta? Para todos. Para todos. Déjame que la estoy elaborando. Chicos, el momento. ¿Cuál fue el mejor jurado de rojo? Oh. El mejor. Lo tengo. Diga. Matías. Yo creo que el mejor jurado de rojo fue el público. Ya. Ya. ¿Eso es para quedar bien con el público o lo dices de verdad? No, no, no. Bueno, mejor voy a quedar, voy a cambiar y el mejor jurado. Uno mismo. Vasco Mulián. Vasco Mulián. ¿Por qué te gustó Vasco Mulián? A mí me gustó porque frente a la fortaleza y debilidades que yo tenía, Vasco Mulián siempre favoreció en mí, en lo personal, favoreció mucho mi interpretación. Ya que frente a lo que yo estaba viviendo en la competencia, tenía que dedicarme a mostrar, o sea, a mostrar más mi fortaleza y ocultar un poquito mis debilidades. Que claramente, con mi compañero Hernán, yo en técnica era más débil. O frente a muchos otros competidores. Entiendo. Entonces, tenía que fortalecer más mi interpretación. Qué buena. ¿Y para ti, Yoraltín? Para mí fue Neylas. ¿Por qué? Porque siento que él era muy concreto con sus críticas y eso me ayudó mucho a mejorar. Entonces, como que cada cosa que él me decía era como muy concreto. Entonces, para mi otra presentación siempre lo mejoraba. Pero, mi jurado favorito es Consuelo. La adoro. Con todo mi corazón. Es una linda la Consuelo. Es que la Consuelo es como tú. Tiene algo parecido así de la energía que tiene. Para ti, Yoraltín. Todos somos muy lloronas. Yo estoy como igual. Bueno, la Consu, yo encuentro la tierna de los jurados. Es la que siempre te tiene las cosas positivas que decir. Es un amor aparte. Pero para mí, igual que Yoralt, Neylas es uno de los que busca aquí ese detallito. Que yo creo que a todos los bailarines nos pasa que de repente decís. Me gusta como me sale, pero hay algo que yo creo que hay que mejorar. Y justo Neyla te dice. Yo creo que lo que tienes que mejorar es esto. Y yo, uh, qué bueno. Igual, él valora mucho el tema como me gustaría que hicieras esto. Me gustaría, te atreverías a hacer otra cosa. Y me gustaba mucho también Maitén cuando hablaba del tema como... Ella es muy asertiva, sí. De lado artístico. Me encanta su lado. El sentido del espectáculo. Eso. Yo siento que ella, para mí, ella es una de los jurados que como en el tema espectáculo es la más completa. Esa me ayuda a crecer mucho. Oye, Isha, y para ti, porque yo veía que los coaches de repente sufrían y ponían unas caras... ¡Ay, la llamna! ¿Qué estás diciendo esto? Nos defendían. Nos defendían. Nos defendían. Ya al final tenían micrófono porque no aguantaban más. En algún momento yo también me fui contra el jurado Laves, que me fui. Y después, no voy a decir quién. Después no me saludó como en dos semanas. Después es que le dije, no estoy de acuerdo. Pero yo creo que son cosas que pasan, en verdad. ¿Pero así el lobby en el pasillo? Sí, ¿no? Si nosotros los coaches nos llevamos muy bien con el jurado. Adoro la Consuelo. ¿Y quién para ti es el mejor jurado? ¿Fue? Para mí... Bueno, como dicen todos Consuelo, que es una exquisita. Porque ella siempre te... Cuando te decía algo, aunque fuera malo, te lo decía como dulce. Con dulce. Con amor. Yo creo que tienes que cambiar. Lo hiciste espésima, pero no importa. Era como eso. Y uno así lo hacía como con amor. Y tú lo tomabas súper bien. Sí, sí. Como que no te duele. Aún te lo decía con dulzura. Pero definitivamente también Neylas creo que es un tremendo jurado. Un tremendo jurado. Bueno, especialista en la materia. Especialista. Exacto. ¿Y de tu generación? De mi generación. ¿Cuál fue tu jurado favorito? Eh... Uh... Bueno, estaba Jaime Coloma. Estaba la... Amaya Forch. Mi querido Don Edgardo Jardin. Edgardo. Totalmente, sí. Mira, coincides con Neylas entonces. Sí. Oye, atención porque tenemos ahora la primera presentación de cada uno de ustedes. No, digo en la noche. Qué bueno que me estoy saliendo, ah. En la noche. Así es que vamos... Vamos a revisar. ¿De quién me dicen? ¡Hernán! ¡Parte tú! ¡Ah! Parte el primer lugar. Ahí está. Mira. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Oíste? Salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís. Pero solo vos me ves. Porque aunque cuando paso por la gente, los maniquíes me guinean. Los semáforos me dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Y así, medio volando, medio cantando. Me saco un melón para saludarte. Te regalo una banderita. Y te digo. Ya sé que estoy pianta. Pianta, pianta. No me estoy. Debo decir que se me pararon los telos. Además que con la voz de María Jimena Pereira. Yo debo decir que es... Top. ¿Por qué elegiste? Igual era un riesgo, te lo voy a decir. Sí. Porque también la tensión se puede ir en ella, que es tan potente. ¿Se lo dijiste? Sí. Te lo dije al tiro cuando me manifestó esta idea. Yo le dije. Como el aroma, pon a la María Jimena atrás con humo. Que no se vea. Que no se vea. Porque ella se ve. Porque ella tan potente cantando una canción que la representa tanto. Y aparte que la interpreta muy bien. A mí la cantó. Ella la hizo en el teatro municipal cuando hicimos una gala con Luis Ortigosa. Por el primer bailarín. Porque imagínate. Entonces, yo le dije, amigo, es un riesgo, pero hay que poner a la Jimena bien atrás. ¡Bien lejos! Porque su imagen es muy potente. Es muy potente. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Eh, yo voy a ser súper sincero. Yo era fans, pero avanzadamente de la María Jimena Pereira. Yo votaba. Era un gusto que te quería dar. Yo mandaba los SMS en ese momento, en rojo. Le agarraba el teléfono a mi mamá y mandaba todo por ella. Me encantaba su voz. Siempre he encontrado que ella tiene una voz femenina, pero muy intensa. Como esa... La escucho y es como escuchar un tango. Es como escuchar... Es súper fuerte. Entonces, cuando se me ocurrió la idea, que siempre he tenido esta canción, porque siento que todos estamos locos. Somos locos felices. Entonces, yo amo esa canción. Y cuando... Yo estaba, me acuerdo, en el camarero y le digo, pasa la María Jimena Pereira. Y dije, no. Si le pregunto, me acerqué y ella con una amabilidad. Porque es un amor de persona. Y la María Jimena me dice, Hernán, yo feliz. Hacemos lo que vos querés. Me decía, elijamos la versión, la parte que tú querés. Yo le dije, Jimena, yo de verdad, de verdad. Y me decía, sí, sí, obvio que sí. Lo ensayamos. Y yo ahí quedé. Pero encima un día yo le pregunto, quiero ver qué versión hacemos. Y ella me dice, yo te tengo dos versiones. Este tono, este tono. Y me lo cantó a mí. Ay, qué cosa más linda. Qué linda. Qué linda. Experiencia. Vamos a seguir con las experiencias de cada uno de ustedes. Tenemos la presentación tuya, también la tuya, Gerandine. Pero tenemos que hacer un corte, pero brevísimo. Hicha, ya volvemos. Porque usted también tiene muchas cosas que contar acá. ¿Ah, sí? Sí, después de esta pausa. Vamos a revisar también. No culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche. No culpes a la playa. Oye, y ustedes se ganaron departamento y auto. ¿Saben manejar o no? ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Yo no me gané nada. Hay que contar esta. No, y usted se ganó el tercer lugar. El tercer lugar. El tercer lugar. Hay una anécdota que es súper bonita, que vivieron ustedes dos como un presagio. ¿Qué pasó? Podríamos decir algo. Sí. Lo que pasa es que un día yo y Matías siempre hemos sido amigos, trabajamos juntos en eventos y cosas. Antes del programa. Claro, mucho antes del programa. Mucho antes que supiéramos que íbamos a entrar al programa. Y bueno, un día vamos a mi departamento y el Matías me dice, amigos, vámonos juntos, vamos a almorzar juntos. Y le digo, ya, obvio. A las 3 de la tarde. Perdón. Y de repente dejamos el auto estacionado. Mi auto. Sí, que me había roto el lomo para poder comprarme el auto, porque era de segunda mano. Me había costado como cuanto menos de tres palos y me trabajé mucho para eso. Mucho tiempo. No lo puedo comprar. Llegó ese día, estábamos con el Matías, vamos en ensayo. Llegamos a buscar el auto y no estaba. No estaba. No estaba. Y no lo tenías asegurado. No, no lo tenías seguro. Yo creo que ahora es un Transformer. Yo me acuerdo que ese día. Está repartido por partes, no sé. Pero que Gedi que además estaban los dos juntos. Estábamos los dos juntos. Y yo eso tengo que recalcar. Ayer fue una competencia y estábamos los dos juntos. El día también que nosotros nos presentamos al casting. Nosotros, yo me acuerdo muy bien, yo me acuerdo muy bien. Lo asaltaron. Yo me acuerdo muy bien cuando salió esto de casting de Rojo. Yo voy y le comento a Hernán como amigo, le digo, Hernán, voy a postular. Y me dice, pucha, sí, yo creo que sí, no sé, no me llama mucho la atención la tele. No sé si sirva para esto, porque a mí me gusta bailar, pero no sé si me va bien o no. Y yo en mi parte le digo, hermano, tú andas, juégatela, tienes el talento, tienes el nivel para poder estar dentro. Qué buena. Y justo dio la coincidencia de que, digamos, vivimos el proceso. Qué sincronía más bonita. Qué sincronía. Qué sincronía. Hoy sí, nunca había recordado algo. Lo que sí, te doy un consejo. Asegura tu auto. Asegura tu auto. Vamos inmediatamente a ver la primera presentación de Geraldine. Asegura tu auto. 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 Deja la canción. Hey. Así que tú abcas tú. Asculpmé. coal. Hay 3-2 para. ¿Qué heavy verse? ¿Les pasa a ustedes que empiezan a ver como defectos y cositas que podrían haber? Es lo peor, es lo peor. Es como que uno ve el video y uno está así como, ya lo quiero llegar a... Y es como, ¿qué es eso? ¿Es increíble? Y después lo veo como, ¡ay, no salió tan increíble! Eso quería decir, hay veces que lo da y todo. Pero espérate, déjame preguntarle una cosita a Geraldine. ¿A ti se te fue un paso en algún momento? Un minuto, ¿no? Al final... Miraste para atrás. Al final. Lo que pasa es que esa canción tuvo tantas ediciones que nunca estaba la fija. Entonces como que me acostumbré como a la anterior edición y después me costó en engancharme. Buena canción. Aparte que los nervios, pero bueno. ¿Qué ibas a decir tú? En mi caso yo igual creo que era mucha canción, pasaba por muchos estilos, donde creo que no supe manejar mucho los ritmos de acelerar, de bajar, la pausa. Canalizar bien y dosificar la energía. Llegué al final y ya estaba bien, no muerto. Sí, porque con el tiempo uno aprende y como que ya sabe en qué parte tiene que hacerlo todo y en qué parte tiene que estar un poco más calmado. Mi amor, mientras uno esté viva, uno siempre va a seguir aprendiendo algo nuevo. Todos los días uno aprende, yo aprendí de mi pupilo. Nunca dejé aprender. Matías. ¿Vamos a ver mi presentación? Sí. Vamos, vamos. No. ¿No? ¿Qué pasó conmigo? No sé. ¿Hay algo? ¿Te viste cuando te dieron el tercer lugar o no? Cuando me dieron el tercer lugar, sí, igual llegué anoche a verlo y creo que estaba muy contento. Yo creo que estaba contento. Creo, creo, creo. Mira, vamos a verlo. Es que estaba con una sonrisa gigante. Sí, las cátinas le ha puesto a Geraldine Muñoz un 6,1. 6,1. A Hernán Arzil un 6,5. 6,5. Y a Matías Falcón un 6,0. 6,0. El tercer lugar promodiado con la nota del público que ha certificado el señor René Benavente. El tercer lugar de la competencia. Y este aplauso con un 5,9 para, gracias, Matías Falcón. Matías Falcón, tercer lugar de la competencia. En ese momento, lo primero que quise fue abrazar a mis compañeros y decir, chiquillos, están a un paso de disfrutar, disfrutar y vivir lo que usted ya sacaba una etapa. Sacaba una etapa y ustedes dos están peleándose la final. Pero además, tú tienes, hay un sello tuyo que tiene que ver con tu sonrisa. Sí. La sonrisa de Matías. Terminó feliz. Estaba feliz. Era feliz. Es la conquista al público. Sí. Sí. ¿Te costó igual asumir un tercer lugar o no? Uno siempre quiere ser el primero. Sí. En una competencia, cuando estás compitiendo. Gracias a Dios, creo que tengo que decir que no soy tan ambicioso, pero que se me diera la oportunidad de estar viviendo esta experiencia en la final de Rojo, siendo que al principio no me esperaba llegar y ver el crecimiento en el programa, los consejos, las puestas en la escena que aprendí y los consejos de la Hicha, los consejos del jurado, de mis compañeros también, porque muchos también nos alentaron. Hernán, Geraldine me dio buenos consejos también, como yo también les di aliento a ellos. Creo que ya me sentí apagado y en tercer lugar, yo creo que no lo podía, no podía estar triste porque era una noche donde teníamos que expresar nuestras emociones y ya estar en ese momento era una expresión de alegría, felicidad. ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. Que el público está en llamas en este minuto. Close up a Matías y una sonrisa para todo Chile que te amó. ¡Linda! Y aún una sonrisa, pero ahora viene otra sonrisa, que va a ser la de Hernán, porque te tenemos una sorpresa. Encontramos tu auto. ¡Pero por favor, es que yo no tengo que ir a buscar! ¡Gelmuth! Yo creo que yo, yo lloré más, yo lloré más que él cuando me dio su auto. ¡Qué rineta! ¡Gelmuth! ¡Más río, tan lindo! ¡Pero Gelmuth! ¡Gelmuth! Esta es una sorpresa, no voy a decir nada, simplemente mi querido Ophelo, póngale play. Ahí está. ¿Qué será? Hola, Chacho, ¿cómo estáis? Oye, te voy a mandar un besito. También a la Katy y a Helmuth, un saludito. Oye, quería darte las gracias, la verdad, por todo lo que has hecho hasta ayer. La verdad, te mereces totalmente todo lo que te ha pasado hasta ahora y, bueno, te damos mucho, 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 que estés muy bien y disfruta, esto se viene en grande. ¡Bien! ¡Qué lindo! Y me saludó a mí también. Y me he enamorado. Y saludó hasta a Helmuth. ¿Te has enamorado? Sí. Te emocionaba. Sí, es que el André ha sido una parte importante de este proceso, algo que nunca esperaba y creo que ha sido lo más bonito de todo este proceso. Él me entregó tantas cosas, me ha entregado apoyo, comprensión, pero una de las cosas que más nos hemos entregado mutuamente ha sido compañerismo, unión, compromiso. Yo con el André no siento ninguna presión, no siento ningún... es solo apoyo, es solo contención, es mi hombro cada vez que llego a la casa. André nos decía también ayer que estuvo en el programa que ustedes han sido un referente para tantas parejas gays. Sí. Si bien los violentaron también por las redes, porque lamentablemente eso todavía existe, pero también hubo tantos que sí se sintieron como, ok, puedo vivir mi vida como yo elegí vivirla. Yo siento que los chiquillos fueron súper valientes en hacer eso, porque se arriesgaron a muchas cosas, que estamos en un país que no es muy abierto a ese tipo de temas. Y lo lograron, o sea, cambiaron mente, porque a Hernán le tocó un caso de que una señora se le acercó y le dijo, así como, pucha, ¿sabés qué? Yo era homofóbica, me considero, pero ¿sabés qué? Ahora como que los veo tan felices, los veo tan unidos, y qué rico que cambien así a la gente. Sí, para ti, tú decías, ¿a qué le tuviste miedo? Más que miedo, fue como esta sensación de que estás expuesto a que cualquier persona pueda opinar. Y estamos súper claros que en el mundo en el que vivimos hay gente que todos opinamos diferente, y todos lo sentimos y lo respeto, pero ya el hecho de estar en el programa daba la cualidad que la gente te veía y podía criticarte. Hubieron gente que me deseó muerte, que me deseó que no existiera, que era una basura para la televisión, que era algo denigrante, que no podía creer que sus hijos estuviesen viendo algo que era irreal. Yo con la Andrea lo hablamos muchas veces, y yo le dije, y el chancho era el que siempre me decía a la Andrea, y era como, es que a mí no me da vergüenza, es que a mí me da lo mismo, es que a mí me gusta, y tú. Y yo le decía, ¿sabés qué? Yo también. Y cuando me lo dijo en el programa, yo me morí de vergüenza. Pero al final, como uno dice, uno nunca tiene que escupir al cielo, y el escupo me cayó en la cara, porque salió tanto amor de eso, tanta, tanta, yo me atrevía a decir, ¿sabés qué? No me importa, yo soy feliz de la forma en que soy, y estoy en un programa donde, ok, voy a estar expuesto a todo el mundo. Bacán, estemos expuestos, pero tienen que conocerme como yo soy. Y yo soy así. Canta, y está, en aquellos tiempos tuyos, en rojo, estas cosas eran impensadas, ¿no? Sí, no, en ese tiempo, imagínate, 10, 12 años atrás, ya no sé cuántos fueron, esto no sucedía, no había redes sociales de partida, el programa era muy distinto, y si había alguien en otra condición sexual, se ocultaba, se ocultaba, en verdad, porque la sociedad, nuestro país no estaba tan preparado como ahora. Bueno, está el caso de la María Jimena Pereira, por ejemplo. Por ejemplo, y ella no deja de ser ni mejor persona ni peor persona por su condición sexual, lo importante es que seamos felices, nuestra vida es tan corta, no sabemos cuánto vamos a estar, hay que disfrutarla y ser felices. O sea, cada uno tiene el derecho intrínseco de elegir. De decidir lo que quiere y cómo quiere vivir su vida. Yo no me tengo que meter en la vida del otro, si él es feliz, que sea feliz. Es como la religión, no porque tú seas católica o quizás yo evangélico o mormonda, lo mismo, esa sensación a nosotros nos va a hacer cuscarte de otra forma, o sea, no tengo por qué, es tu opinión, es tu forma de vivir, yo la acepto. Vivimos en un mundo donde no te puedo meter dentro de una cajita para que vivas encerrado. Lo siento. Es verdad. Ay, pero qué bonito mensaje para cerrar el programa, se nos fue el tiempo, podríamos seguir conversando eternamente, pero, Tuto, ¿puedes pasar, por favor? El Tuto es nuestro buen mozo, buen mozo, que les trae un regalito a cada uno. Muchas gracias. ¿Están? Muchas gracias. Queremos que lo abran. Muchas gracias. ¿Lo abro? Hicha, para ti tenemos una casa de regalos, ¿sí? No puede ser, pero muchas gracias. A ver, muestre. Es la cara de felicidad de Matías Falcón. ¡Qué bueno! ¡Ah! Ahí está tu sonrisa, ¿viste qué lindo? No, yo debería recibir una ponera con mis dos, con tiros. Y más encima parejo contigo. Linda. ¡Qué emocionante esto! De verdad que gracias. Me siento como una mía. Aplausos para ustedes, porque son ganadores. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tantas, 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 tantas cosas. Y a mis compañeros por vivir este final de proceso tan lindo. Gracias. Creo que yo tengo que agradecer otra cosa igual. Gracias por un momento más en la vida que viví contigo. Porque vivió harto y ahora rojo fue uno más. Abrazos, venga. ¡Ay, qué emocionante! Gracias a nuestro público por estar ahí. Eso, gracias, Helmut. Gracias al público por estar ahí. Y bueno, mañana tendremos un nuevo capítulo sorpresa aquí. ¡No culpes a la noche! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Felicidades! ¡No culpes a la lluvia! ¿Será que no me da más? ¡No culpes a la noche! ¡No culpes a la playa! ¡No culpes a la lluvia! ¡Será que no me da más!